Y vemos lo que ha sucedido en la otra eliminatoria que empezaba en Mestalla entre el Valencia y el Alavés. Este golazo de Rubén Sobrino en el minuto 66 adelantaba a los del Pitu Abelardo, que hoy presentaba un once con los futbolistas menos habituales, centrándose en el objetivo de la Liga. Sin embargo, le daría la vuelta el conjunto de Marcelino a ese gol inicial mediante este disparo de Gonzalo Guedes. Ahí el error de Antonio Sivera, que acaba introduciendo el balón en su propia portería. Era el empate a uno para el conjunto Che. Jugaría con uno menos en los últimos minutos el Alavés por la expulsión de Adrián Dieguez en el minuto 77. Y fíjense qué buena combinación entre Santi Mina y Rodrigo que le da la victoria al Valencia.